¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saluda Berenice Trujillo. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. El sistema penitenciario mexicano se encuentra otra vez en el ojo del huracán. La PGR atrajo la investigación en torno a la fuga de cinco reos del penal de Culiacán. Como sucede en estos casos, hubo complicidad de los guardias. Ya se busca a los prójugos, entre ellos el hijo de El Azul, líder del cártel del Pacífico. Y en otros asuntos, en Tlaxcala se registró otra explosión en una toma clandestina de Pemex, entre las comunidades de Santa Isabel y La Soledad. Protección Civil activó los protocolos de la seguridad en las zonas aledañas. Hasta el momento no se reportan heridos. Y mira, el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa dio un nuevo giro. Los padres de las víctimas insisten en que se ha ocultado información. Por ello, en la próxima audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, denunciarán al gobierno federal ante el nulo avance en sus investigaciones. Y se dio a conocer un nuevo caso de abuso policíaco en Estados Unidos. Un video muestra el momento en el que un policía de California asesina a tiros a un ciudadano de origen latino. Primero lo obligan a bajar de su vehículo, lanzándole chorros de agua. Después, un agente grita que trae un cuchillo y le disparan, quitándole la vida. Y por último, le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 19 pesos con 40 centavos. Usted ya está bien informado. Recuerde que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo donde más. Solo aquí, en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Lo esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.